El primer término de una progresión geométrica es 3 y el sexto término menos 729, ahí hay la razón. Como es una progresión geométrica reemplazaremos en la fórmula que está en la parte de abajo, así que... Entonces primero tenemos a sub n, ¿verdad? A ver, vamos a ver acá. Ahora, tenemos el primer término que es a1, entonces vamos reemplazando, a1 es el primer término que por dato es 3, r no tenemos, nos piden hallar la razón. Ahora, ¿quién es a sub n? Dice, y el sexto término, término 6, se escribe así, término 6, ya está. O sea, este 6 sería el n, identificando acá, y en el exponente del n va n-1, o sea 6, menos 1, 5. Término 6 lo tenemos, ¿verdad? Y el sexto término acá está, dice que es menos 729. Tenemos que despejar r para ello, 3 se está multiplicando así que va a pasar para este otro lado, dividiendo, así. Baja el menos, y ahora, acá, ojo, esto es 729, vamos a dividir entre 3, y resulta 243, así. 243, igual r elevado a la 5. Listo, ahora, ¿cómo hallamos r? A ver, necesitamos, ¿cómo es el exponente 5? Un número que multiplicado 5 veces te dé menos 243. O también este 5 que está como exponente pasa como raíz quinta, así, al otro lado. De todo lo que está acá, pero como es acá impar, el menos puede salir afuera. Así que solamente queda dentro 243. A ver, ¿qué número elevado, o qué número multiplicado por sí mismo 5 veces te da 243? El 3, ¿verdad? Porque el 3 multiplicado por sí mismo 5 veces te da 243. O sea, en otras palabras, todo esto va a ser 3. Claro, porque 3 cumple, ¿verdad? 3 multiplicado por sí mismo 5 veces, 3 por 3, por 3, por 3, y por 3, va a 243. Respuesta, menos 3. Falta mucho después. Vamos a ver, guys. Gracias, por verus. Gracias, por verus. Gracias, por verus. Gracias.